... ...el próximo lunes se abre al tráfico la avenida transversal de la Constitución de 1812... ...así lo ha anunciado el Ayuntamiento, la apertura del último tramo de esta avenida... ...tras cinco meses de obras de urbanización supone el enlace directo del paseo marítimo... ...con el segundo puente ofreciendo nuevas posibilidades para la movilidad en esta zona de la ciudad. Comenzamos así nuestra segunda edición de Noticias Cádiz en este jueves 30 de diciembre... ...donde la provincia registra un récord absoluto de contagios en un solo día. El último recuento de los nuevos positivos han sumado en Cádiz 1.475 casos más. A pocas horas de despedir 2021 la sexta ola y la variante Omicron parecen seguir haciendo estragos... ...y querer hacerse protagonistas en este cierre de años. Según la Consejería de Salud y Familias este incremento general se ha visto también reflejado... ...en la provincia con cuatro nuevos ingresos hospitalarios y un paciente más en cuidados intensivos. La tasa de incidencia provincial igualmente se ha visto incrementada hasta situarse ya en 995 con 6 casos... ...por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas a solo 5 positivos de llegar a la barrera de los 1.000 casos. Como dato positivo en esta jornada no hay que lamentar ningún fallecido en la provincia. Y el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han acordado reducir la cuarentena de los positivos de COVID a 7 días. La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades y el Ministerio ha tomado esta decisión en su reunión de este miércoles. Todos los positivos asintomáticos guardarán cuarentenas de 7 días frente a los 10 fijados hasta el momento. Igualmente los no vacunados asintomáticos que han sido contacto estrecho de un positivo también verán reducido su periodo de aislamiento a 7 días. Recordar que la norma ya establecía que los vacunados que eran contacto estrecho no tenían que hacer cuarentena. Por otra parte el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha acordado también reducir los aforos en los estadios deportivos al 75% y en los espacios interiores al 50%. Una medida que llega después de tres meses de haber eliminado las restricciones para los eventos deportivos. Aunque en las canchas de interior se mantenía al 80%. Y cuatro nuevas promociones de vivienda pública y otras dos para el alojamiento transitorio de familias en situación de emergencia habitacional entre las tareas de Procasa para 2022. El Consejo de Administración de la Empresa Pública ha aprobado el presupuesto del próximo año. La finalización de la rehabilitación del número 2 de calle Doctor Marañón con 28 viviendas el inicio de la promoción de la calle Santiago con 15 pisos protegidos más y la construcción de los 24 del número 20 de García de Sola que están en proceso de licitación además de los 29 pisos en construcción en la calle Marqués de Coprani en Los Chinchorros son las previsiones para nueva vivienda pública de Procasa para este año que comienza unos pisos que serán para los demandantes del registro oficial en régimen de alquiler. Hemos hecho la entrega de las 15 viviendas de Botica que es una de las promociones últimas que terminamos y ahora mismo para el año 2022 pues tenemos previsto concluir la de Marañón que como sabéis es una obra grande con 28 viviendas un proyecto de eficiencia energética premiado por la Unión Europea y entonces un proyecto importante que va a finalizar a mitad de año. Actualmente ahora mismo también estamos licitando ya para sacar la licitación de Santiago de las obras de Santiago 11 que son también 16 viviendas y es una finca que lleva muchos años en estado de semiabandono y era uno de los proyectos que este equipo de gobierno quería impulsar hemos conseguido por fin sacarlo y ya está para la licitación también tenemos la licitación, tenemos que aprobar el proyecto que ya lo tenemos hecho de García de Sola, 20 que también son 24 viviendas que se van a añadir al parque público Marqués de Coprani que también son 29 viviendas de alquiler que también ya tenemos la financiación completa estamos a la espera de que nos están haciendo el proyecto, terminando el proyecto de ejecución y yo confío en que a mitad de año como muy tarde se pueda sacar ya licitación. En las previsiones de la empresa municipal de vivienda también está la puesta en servicio de los apartamentos de alojamiento transitorio de la calle Marqués de la Ensenada son cinco locales que se han convertido en pisos para familias con necesidad de alojarse de forma urgente y están solo pendientes de su equipamiento situados junto al mercado del Rosario a ellos se sumará en 2022 una finca completa con 11 apartamentos con el mismo fin contando con zonas comunes en la calle Setenil de las Bodegas Era una buena opción utilizar por ejemplo en este caso oficinas que están perfectamente adaptadas se ha hecho una obra de adaptación impresionante, han quedado muy bonitas y ya esa obra ya la tenemos, nos la han entregado, ya la tenemos ahora estamos para amueblarla porque Setenil ya es un proyecto, si es un proyecto completo de una finca que es de nueva construcción donde se van a hacer 11 alojamientos protegidos esta ya la tenemos también, se ha aprobado como sabes en estos días atrás el proyecto básico, el proyecto de ejecución y el inicio de la licitación 11 unidades habitacionales, alojamientos protegidos también donde van a tener también, bueno pues se le va a dar una alternativa a personas a unidades de convivencia que necesite igualmente un tiempo o no de su vida porque han vivido una situación de desalojo por temas urbanísticos o una situación de conflicto familiar que necesitan salir un tiempo hasta que encuentren una vivienda, encontrar una vivienda en Cádiz por desgracia en el mercado privado no es fácil, necesita mucho tiempo necesita meses de búsqueda y bueno son personas que además a lo mejor no tienen una nómina, no tienen ingresos estables, necesitan un tiempo para ir haciéndose con todo ello entonces les proponemos, les proporcionamos un alojamiento durante ese tiempo que en este caso, en el caso de Setenil, son 11 pero además tiene espacios comunes, compartidos Desde Procasa se sigue animando a los propietarios de viviendas deshabitadas a sumarse al programa municipal de alquiler una iniciativa que tiene el objetivo de que los pisos sin utilizar o con un uso turístico se pongan a disposición de la empresa pública de vivienda por un periodo de 5 años con las debidas garantías para los propietarios de cara a destinarlas al alquiler residencial entre los sectores de población más vulnerable Sabemos por los estudios que tenemos que hay cerca de 5.000 viviendas vacías en la ciudad y interesa que estén en la función social que tiene que tener la vivienda que esté en uso para la gente que la necesita Este programa es una pata más, digamos, un recurso más para incentivar que es lo que podemos hacer los ayuntamientos Los ayuntamientos no podemos regular los precios de alquiler no podemos penalizar la vivienda vacía pero sí podemos incentivar y lo que queremos es animar a esos propietarios y propietarias que tienen viviendas que están cerradas porque les da miedo a lo mejor a no cobrar el alquiler o tienen ciertas reticencias pues nosotros lo que hacemos con este programa es que les garantizamos el 100% íntegro de la renta a unos precios que están bien valorados porque se hace un estudio por el perito y se valora el precio un poco en torno al mercado a los precios de mercado de la zona y nos ayuda a poner esta vivienda a disposición de familias que en Cádiz lo necesitan y luego además hay un anticipo de hasta 10.000 euros para obras o pequeñas reformas en la vivienda pequeñas y medianas porque son 10.000 euros y entonces también eso incentiva que a lo mejor hay propietarios o propietarias que no la pueden poner porque la casa no está en condiciones para sacarla del mercado de alquiler pero con esta ayuda que es un anticipo que después se revierte en el propio alquiler les da la posibilidad de tener una casa en condiciones Estas previsiones y objetivos para el año nuevo se han puesto sobre la mesa en la reunión del Consejo de Administración de Procasa que ha aprobado el presupuesto para 2022 unas cuentas que harán posible el cumplimiento de estas y otras tareas en la hoja de ruta de la Empresa Pública de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz La Junta confía en tener un buen cierre del año turístico a pesar del aumento de contagios por coronavirus El consejero del Ramo, Juan Marín espera que tenga la menor incidencia posible y ve con optimismo las provisiones de 2022 para el sector El incremento de contagios debido a la sexta ola tendrá inevitablemente repercusión en el sector turístico durante esta Navidad Los continuos repuntes de afectados por COVID en las últimas semanas están provocando cancelaciones imprevistas en las reservas hoteleras y aunque no se tienen aún cifras concretas el sector en Cádiz ve con cierta preocupación este cierre del año condicionado por la pandemia y la caída del negocio que pueda registrarse durante esta campaña A esta cuestión se ha referido el consejero de Turismo en su visita a Cádiz Juan Marín ha indicado que aunque no tiene datos ni previsiones al respecto confía en que a pesar de los condicionantes negativos que provocará el COVID se pueda cerrar el año en Andalucía con cifras positivas A partir del día 3, día 4 tendremos los datos de cierre del 21 pero parece que finalmente se cumplen las previsiones y estaremos en torno a superaremos los 20 millones de viajeros los datos son muy positivos a pesar del año y ahora lo que confiamos y esperamos es que esta sexta ola no afecte al primer trimestre del año 2022 porque realmente eso sí sería bastante preocupante En este sentido el consejero se ha referido al 2022 en términos muy optimistas augurando para el sector un crecimiento con la esperada caída de la incidencia de la pandemia y la progresiva y esperada vuelta a la normalidad anterior Esperamos que el 2022 sea el año de la recuperación del turismo definitivamente Afortunadamente en Andalucía los datos como le digo son positivos en cuanto a la creación de empleo en el sector turístico y también en cuanto a las reservas que tenemos para el próximo año de alojamientos y pernoctaciones para el primer semestre y lo único es que estamos lógicamente a la expectativa de lo que pueda ir evolucionando o cómo pueda ir evolucionando en este caso el COVID no solamente en España sino en el conjunto de Europa Con todo desde la Junta se trabaja ya en intensificar las campañas de promoción del destino Andalucía para el próximo año con la vista puesta en el próximo gran escaparate de Fitur este próximo enero Y el aumento de contagios también provoca importantes perjuicios para el sector de la hostelería en una de las épocas más importantes de negocio del año La hostelería vuelve a ser uno de los sectores más afectados por la consecuencia del importante aumento de contagios por COVID El presidente de ORECA Antonio de María ha asegurado que el aumento paulatino de los casos de coronavirus desde finales de noviembre ha provocado una leada de cancelaciones de mesas por comidas de empresas y de Navidad pero que finalmente han sido ocupadas por grupos reducidos de familias o amigos Se cayó todas las mesas grandes de empresas y grupos de personas pero no solo en Andalucía en toda España ha sido un efecto boomerang ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos tenido la gran suerte de que como con mucho tiempo de antelación ya estaban muchos restaurantes llenos pues al anularse las mesas grandes se quedaron con plazas libres y se han ido ocupando pues por familia por grupos de amigos más pequeños y yo creo que al final pues más o menos hemos salvado la Navidad la hemos salvado Con respecto a las cenas que muchos hoteles y establecimientos ofrecen para Nochevieja De María ha asegurado que estaba todo al completo pero que debido a la situación actual se ha producido un 20% de anulaciones También por eso porque hay muchas personas pues que que tiene miedo o bien se han contagiado alguien de la familia y ellos han estado en contacto directo y entonces anulan pero era unas Navidades espléndidas y yo creo que se van a quedar pues en unas buenas Navidades nada que ver con el 20 porque el 20 estábamos cerrados a las 10 y media de la noche y abríamos a las 8 por las tardes de 6 a 8 cerrados también o sea nada que ver pero para lo que pudo ser no hemos llegado Y es que la sensación entre los hosteleros es que la circunstancia se va a agravar en las próximas semanas ya que los eventos y fiestas que se han venido celebrando en los últimos días han propiciado un mayor aumento de los casos por lo que se teme que de aquí a unos días las autoridades sanitarias puedan volver a imponer nuevas restricciones Y buenas expectativas de cara a la contratación para la próxima campaña de rebajas que tendrá lugar en el mes de enero Según una empresa de recursos humanos se prevé un considerable aumento general en el número de empleos en el que sale favorecida la provincia de Cádiz Más de 7.500 empleos se podrían generar en la provincia para el periodo de rebajas del próximo enero Es la estimación que maneja la empresa de recursos humanos Rastad de cara a la próxima campaña comercial Según el estudio realizado Cádiz sería la segunda provincia andaluza en la que se firmarían más contratos solo superada por Sevilla con 8.400 empleos y por delante de los 6.120 de Málaga del total de más de 36.000 que se prevén para toda Andalucía Una cifra que representa un incremento del 18% respecto a la última campaña de este pasado enero y del 32,6 más de la de 2020 antes de declararse la pandemia Esta estimación supone además que en Andalucía se firmarán el 17,5% del total de los 200.000 contratos previstos para toda España y que la sitúan como la tercera autonomía en crecimiento situada solo por detrás de Castilla-La Mancha y Galicia Este estudio de la Compañía de Recursos Humanos refleja también que el comercio no logra despegar definitivamente El volumen que registrará esta campaña será superior sí al del año pasado en un 14,4% pero algo más de un punto por debajo de la cifra obtenida en 2020 Y si la contratación para el comercio se verá incrementada ligeramente más aún lo hará la logística Este sector volverá a esta campaña a ser protagonista debido al incremento del consumo con una alta demanda de contratación especialmente de empaquetadores mozos de almacén y transportistas Y la compañía de Alestis recoloca en su planta de Puerto Real a 32 trabajadores que fueron despedidos el pasado mes de octubre La medida de la empresa aeronáutica responde a la previsión de incremento de carga de trabajo para 2022 Sí que tiene el avión A320 de Airbus como principal fuente de empleo De esta forma apenas dos meses después de su despido vuelven a la actividad de Alestis estos trabajadores Una decisión que ha sido calificada como muy positiva y satisfactoria por el comité de empresa de la planta de Puerto Real y con la que se espera que se habrá un nuevo tiempo de recuperación de la actividad y los empleos Positiva porque significa que hay un repunte en el sector aeronáutico y ello debe beneficiar al conjunto de las empresas aeronáuticas en la vallada de Cádiz y por tanto a sus trabajadores y trabajadoras Satisfacción por el retorno de los compañeros y compañeras que desde Comisiones Obreras apostamos por que no salieran nunca y hubiera habido un ERTE pero no fue posible y después de haber salido el 30 de octubre vuelven a lo que fue su casa 64 días después por ahora son contratos temporales por seis meses y nueve de ellos serán contratos indefinidos a uno de julio esperamos que este repunte no solo se mantenga sino que vaya en aumento Y el Partido Popular hace balance de gestión del gobierno municipal La formación considera que el 2021 ha sido un año perdido y lamenta la incapacidad del equipo de gobierno para asumir servicios esenciales para la ciudad como son la limpieza o el transporte El presidente del Grupo Popular del Ayuntamiento hace balance de lo que a su juicio ha supuesto el año 2021 para la ciudad Juan José Ortiz ha lamentado entre otras cuestiones la falta de unos presupuestos y la incapacidad del equipo de gobierno para asumir servicios esenciales como la limpieza o el transporte En este sentido los populares aseguran que el alcalde José María González se ha centrado más en lo simbólico que en lo material ejemplo de ello el nuevo nombre del estadio la sustitución de una treintena de calles o la retirada de la placa Apemán entre otras Presupuestos mire no ha habido tiempo hemos pasado el que seguramente sea el peor año en décadas en la ciudad de Cádiz por el COVID sin presupuesto con un presupuesto prorrogado del 2020 que ya no sirve contrato de limpieza no ha sido todavía adjudicado pliego de transporte recuerden ustedes aquellas declaraciones del pliego de transporte que decía que estaba enjaretado el pliego estaba enjaretado bien se está ultimando desde el 2016 llevamos seis años con los autobuses echando humo negro que parece prácticamente como si fuera el transiberiano y Kichi criticando el vapor de agua que sale en los cruceros del puerto por su parte el presidente provincial del partido popular se ha congratulado por los diferentes proyectos llevados a cabo por el gobierno de Juan Manuel Moreno como la residencia del tiempo libre las viviendas de Matadero o el teatro romano entre otros Bruno García se ha referido también a la reciente firma del convenio para la cesión de los terrenos de los antiguos depósitos de tabaco donde se ubicará la ciudad de la justicia y me paro aquí en la ciudad de la justicia primero también para dar las gracias al presidente Juan Manuel Moreno al vicepresidente de Juan Marín a la gada del gobierno a todas las personas que han participado para que sea real yo les voy a dar un dato 11 11 consejeros socialistas 11 consejeros socialistas anunciaron durante los casi 20 años de la justicia que iban a ponerse en la ciudad de la justicia en la ciudad de Cádiz 11 consejeros y ha tenido que ser el gobierno del partido popular con el primer consejero cumpla realmente con la ciudad de Cádiz recordar que la ciudad de la justicia que se contempla que esté operativa antes de 2027 concentrará todas las sedes judiciales o dispersas por distintos puntos de la ciudad a excepción de la audiencia provincial que permanecerá en las mismas condiciones actuales en deporte es el conjunto cadista continúa con su fase preparatoria para la vuelta a la competición tras el parón festivo y lo hace sin grandes novedades en el aspecto deportivo y sanitario hoy nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas del Rosal en la que José Mari Izar Zamendia y Salvi siguen su fase diferenciada de recuperación específica de sus lesiones en cuanto al otro aspecto sanitario vinculado a los positivos por coronavirus el club no ha notificado ningún afectado más al margen de los cinco ya anunciados precisamente la principal novedad para esta jornada viene de la mano de los nuevos protocolos anticovid decretados por el gobierno y las limitaciones en los recintos deportivos debido al incremento general de contagios se ha decretado reducir al 75% el aforo en los estadios una circunstancia que de cara al próximo encuentro de lunes en el nuevo Mirandilla frente al Sevilla obligada al Cádiz a suspender la venta de entradas prevista para la afición visitante como primera medida para cumplir con las nuevas restricciones la agencia estatal de meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con cielos poco nubosos o despejados los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 23 grados de máxima y los 9 grados de mínima que registrará Puerto Real los vientos serán del este en el litoral para la provincia se esperan intervalos nubosos de tipo alto en la sierra por la tarde y soleado en el resto las temperaturas en ascenso que marcarán entre los 26 grados de máxima de Olvera y los 9 grados de mínima los vientos soplarán de Levante siendo de moderados a fuertes en el estrecho a continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas la APC y el colegio de periodistas reconocen a esta casa Onda Cádiz con el premio Beatriz Cienfuegos por la labor que realiza en pos de la igualdad a través de su programa Miradas un espacio conducido por la periodista Marta Tocón que se emite todos los jueves a partir de la una de la tarde recordar que el galardón patrocinado por la Mancomunidad de municipios Bahía de Cádiz y los artistas plásticos Antoni y Marga Barre reconocen las buenas prácticas igualitarias realizadas tanto por periodistas como por empresas del sector de la comunicación además el jurado en esta cuarta edición ha decidido conceder los premios al mejor trabajo difundido en medios escritos y audiovisuales patrocinado por la Mancomunidad de Aela Dios de la última pionera de la policía local presentado por Fran Moreno Galvarro y el libro digital Las cocineras cuentan presentado por Ángeles Peiteado Paula Alaez y Pepe Monforte el acto de entrega de los premios se hará cuando las circunstancias sanitarias lo permitan y el Mesías de Händel en el Museo Provincial la Orquesta Barroca de Cádiz y el conjunto vocal Virelai ofrecieron en la tarde de ayer su interpretación en el patio central del Museo de Cádiz un concierto enmarcado en la oferta cultural de la ciudad durante las fiestas de Navidad y con el que hemos querido cerrar nuestro informativo Pues con la Orquesta Barroca de Cádiz y el conjunto vocal Virelai nos despedimos hasta mañana siguen informados en ondacadiz.es que pasen una buena noche de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz